Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pero ahorita vamos a abordar lo que es un tema muy importante Que ustedes tienen que prestarle atención sobre Pues si existen snacks naturales para más cosas Pues muchas personas yo creo que se hacen esa pregunta Pero también queremos decirles que tenemos aquí a la doctora Anaire Centeno Vargas Ella es de la clínica piveterinaria Sembarbet Pues ella nos va a explicar un poquito también ayer rifa Ella nos va a comentar un poco que es lo que se le va a dar al amigo televidente Que llame a los teléfonos de Canal 12 Y gane por este tipo de alimentos para mascotas Buenos días doctora Anaire Buenos días, gracias por haberme invitado Estamos nuevamente acá verdad Con esta novedad que se está ingresando verdad acá ¿Existen los snacks naturales? Sí, sí, sí existen Son productos a base de proteínas A base de productos que puedan consumir la mascota De la cual no pueda perjudicar No traen preservantes, no traen adictivos No traen productos que vayan a dañar a la mascota Son productos certificados con veterinarios Trabajados para que ellos puedan trabajar en este caso El adiestramiento, hacerle entender a la mascota Por ejemplo el sentate, el vení Son snacks, son galletitas De esos productos Son galletitas que te ayudan a enseñarle A adiestrar a tu mascota Y sobre todo son naturales Son con productos naturales En este caso como ellos son carnívoros Son directamente con proteínas cárnicas Ya sea pollo, cordero, ya sea res Son productos totalmente palatables Y con buen aroma No necesitan aquellos productos Que nosotros le echamos Los famosos condimentos No, son totalmente palatables Para la mascota Ahora, digamos ¿Es un ingrediente que puede contener? Por ejemplo, en el caso de la galletita roja Que ustedes ven allá Esa es pollo con remolacha Son con productos totalmente naturales Horneados En este caso Ustedes van a probar que son crujientes Pueden utilizar entre media A una galletita Para entrenar a tu mascota Ustedes van a ver Que ellas totalmente lo adquieren Sin ningún problema E incluso se saborean Al momento que la prueban Y ustedes van a tener la facilidad De dar un producto Que no daña a tu mascota Y sobre todo Vas a poder entrenar Sin ningún problema Digamos, ¿este producto es nuevo en el mercado O ya existido? Hay una veterinaria Que las está haciendo Pero también nosotros Los estamos innovando Son nuevos Se podría decir, ¿verdad? Pero lo que me encanta Este producto Ya que yo lo estoy trabajando Es cómo puedes hacer un producto Sin que dañe a tu mascota Ya con tantos ingredientes Que llevan tantos concentrados Y tantos snacks Que tenés la facilidad De poder proveer a tu mascota Sin dañarle ni el hígado Ni el vaso Ni los riñones Ahora, digamos En este caso Para darle este tipo de Producto Este tipo de alimentación ¿Cada cuánto se debe hacer? ¿Se puede ir solo? ¿Se puede ir acompañado Con su alimentación? ¿Cómo debe ser esta presencia? No, este no es un concentrado Son galletas de premio Son snacks completamente solo para Vino tu mascota Te hizo caso O le das una Vino tu mascota Hizo pipí afuera Donde vos le estabas entrenando Pues le das un premio No son concentrados No son alimentos Que van a ser la base De su nutrición Son productos para premio Para entrenar Para agradecerle Para acariciar O para En este caso Hay muchas mascotas Que tienden a tornarse agresivas Para irte ganando A esa mascota Sobre todo Aquellas que son adoptadas Que vienen con trauma Tener la facilidad De dar este producto E irte ganando A la mascota En el caso De la otra croqueta De la otra galletita Perdón Es una galletita De aliento Que le llamamos Son con productos naturales Que puede consumir La mascota Sobre todo La menta Que menta y perejil Son ricas en clorofila Y eso te ayuda A bajar el nivel De mal olor Que tiene la mascota En su boca Claro que si ya Esto es patológico Ya obviamente Necesito una cita médica Para verificar Que es lo que está sucediendo Con la mascota Doctor En este caso Digamos Se puede dar A cualquier edad De la mascota O hay una edad específica A partir de tantos meses Hay croquetas Que no podemos utilizar En perritos Por ejemplo Menores de 5 meses Que son las de aliento En este caso Yo recomiendo Mayor de 5 meses Porque ellos apenas Están en su proceso De cambio de dientes Entonces Su dentadura Relativamente Está sana No tiene ningún proceso Mientras que ya Los perritos mayores De 8 o 1 año Ya van a tener proceso Incluso uno de ellos Es el sarro ¿Verdad? Entonces Claro Ya eso es una patología Pero te va a ayudar Un poco A bajar el nivel De mal olor Presente En la parte bucal Pero si el resto Lo que son Con proteínas cárnicas Puedes utilizarlo En menores de 5 meses Lo único que varía Es la cantidad Hay croquetas Que son demasiado grandes Y no puedes dársela Por ejemplo A un chihuahua En este caso Lo que se hace Es darla En pequeñas porciones Para que así Puedas ir entrenando A tu mascota Entonces Tienes la facilidad De dar Las cárnicas En perros menores De edad Ahora En este caso Digamos Solo estas dos presentaciones ¿Hay o hay otras que ya? Hay variedad Ya hay variedades Tenemos Una que es Res con Queso ricota Tenemos otra Que es Pollo con cilantro Tenemos una Que es Coco con banano Que es la que le ha fascinado A la mayoría De los animalitos Que tenemos En la clínica Esa croqueta Es para aquellos perritos Con bastante energía Los que hacen ejercicio Los que salen A correr con sus dueños Esa te ayuda A mantener siempre Tu animal sano Y con buena energía Ahora En el caso De un perro Que tiene Otra enfermedad ¿Puede 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 Consumirlas? Sí Sí Solo que varían Las cantidades También van a haber Croquetas hepáticas Para aquellos perritos Que tengan problemas hepáticos Que en este caso Van a ser Productos natural Que te va a ayudar A mantener Su problema Estable Se podría hacer Como un protector Bueno Bueno Queremos recordar Entonces Para que llamen A los teléfonos De canal 2 El 2266 9183 Y el 2266 9184 Y también El 2266 9184 9184 Para que Pues ya Necesitamos A los ganadores De un Snack Para que Su macota Darle Y me imagino Que después De estar fascinado Para darle Comprando Los precios Son a moda Totalmente Accesible Podría decirte Que la croqueta Te cuesta 12 cordas Es totalmente Accesible Lo que me interesa De este producto Es que Valamos Conociendo Que hay productos Naturales Que puedan ser De consumo De mascota Sin dañar Su sistema Sus aparatos Coladores Que le llamo yo ¿Verdad? Sin dañarlos Sin Esos famosos Preservantes Sin aquellos olores Los colorantes Que también Dañan a las mascotas Entonces Vamos a A hacer Que la mascota Tenga un producto Natural Sin daño Y podamos entrenar Ahora En este caso Digamos Solo Perritos Pueden consumir En el caso La persona Que tiene Una mascota Como gato No puede Darles Los productos Que son cárnicos Lo puede consumir Perfectamente El felino Porque tenemos Que recordar Que en el caso De ellos Son más Gustosos Entonces Ellos van a tener La posibilidad De consumir Los cárnicos Sin ningún problema Y entonces Ahí vos vas a poder En este caso Lo que es el entrenamiento De las caricias El ganarte El felino Importante En el caso De los concentrados Tenemos que estar Conscientes Que los felinos Necesitan Más proteína Entonces Los concentrados De los felinos Son ricos En proteínas Y ustedes van a ver Que traen El 30% De proteína Y eso Es malo Para los perros Hay mucha gente Que mira Que mi perro Ya no quiere Consumir su concentrado Entonces está comiendo El concentrado No No se puede Hacer eso Tienen que tomar En cuenta Que cada producto Se hace directamente Por la mascota Que tienen ustedes En su hogar Si ustedes comienzan A darle un concentrado No adecuado A su canino Ustedes pueden Perjudicar a su canino Entonces en el caso De los genac Van a llevar Las indicaciones A quien se les puede dar Y de que edad Se pueden dar Todos los productos Son de acuerdo A la edad A la A Al tipo de mascota Que ustedes tienen Entonces ahí Tienen que tener noción Igual con los concentrados No darle concentrado De felino Al canino O el canino Al felino A no ser Del que el médico Veterinario Te lo recomiende Ahora en este caso Digamos entonces La persona Que llegue A comprarlo La persona Que esté encargada Imagino que le va a dar Ese asesoramiento Exactamente Si Todo el mundo Va a llevar su asesoramiento Con respecto al snack Que ustedes lleguen A consumir O lleguen a comprar Perdón Para su mascota En estos casos Igual como los concentrados Nosotros recomendamos Pero el último Que decide Es el dueño Ahora En este caso Digamos este producto ¿Dónde lo pueden encontrar? Porque me imagino Que se van a estar preguntando Están hablando De todas las propiedades Pero no nos dicen A dónde podemos ir A buscarla A comprarla En la veterinaria Zenbar Van a encontrar Estos productos Y vamos a estar Dando las indicaciones De cada producto Vamos a hacer También incluso Muffin Y los famosos Queques Para mascotas Interesante esto Pues ya hay Las diferentes variedades Pues me pregunté Cómo irán a hacer Esos queques Pero bueno No consumirles para humanos Eso sí te lo puedo asegurar No lo había confundido Lo importante es eso Pues tener esas opciones Para pues las mascotas Y lo importante es eso Pues variar En el mercado Y para gusto De cada mascota Digamos Lo bueno es que vamos A ingresar A una nutrición saludable Guiada por un médico veterinario Certificada por Médico veterinario Y son productos naturales Que pueda consumir La mascota Eso es lo que más Me interesa ahorita Y algo importante Que ustedes Dicen los famosos Queques Porque hemos visto Que hay personas Que tienen su mascota Y en cada cumpleaños Pues hacen su Queque De la persona Digamos Pero van a tener Esa opción Pues de su De celebrarlo Con que que Especial Apto para mascota Exactamente Si Ya mucha gente Nos ha dicho Doctora Que el queque Ah si claro Como no Con todo gusto Pero si No No para consumo De humanos Se va para Directamente Es más que todo Para mascota Pero Vuelvo Y vuelvo A retocar eso Siempre es importante Tomar en cuenta La nutrición De la mascota Hay muchos concentrados Hay muchas fórmulas Y si ustedes dan Una buena fórmula Ustedes van a tener Una mascota Totalmente saludable Desde inicio No solo con los controles De vacuna No solo con los controles De parasitación Sino con una buena base Nutricional Bueno doctora Ya para finalizar Pues recuerden A los televidentes Donde la pueden Obtener Y pues ya Usted decía Un precio Totalmente Accesible Exactamente Accesible Bueno nosotros Estamos ubicados En la colonia Nicaragua Sobre la pista Solidaridad Nos encuentran En las redes De Facebook Instagram Y Whatsapp Ahí ustedes Pueden obtener Los números Y estamos Para servirles Bueno Muchísimas gracias Nosotros Nos vamos A una pausa Comercial Pero este No le da Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro Sitio Web www. Canal 12 Punto Con Punto Ni Real little Si Jude 認 Tus Gracias.